Hello bellezas tropicales de verano, el día de hoy traigo al canal una nueva guía con los nuevos niveles que han salido de Shrek in the bathrooms, la verdad que están bastante chulos, creo que el talón de aquí les sería escapar del place place de Ronald McDonald el payaso, pero no se preocupen porque aquí voy a volver a explicarles y van a salir de él de forma bastante bastante sencillita, así que sin más vamos a darle let's go right now. Pero antes no olvides activar la campanita de notificaciones y suscribirte si no te has suscrito para que YouTube te avise cuando suba el nuevo videíto. Una cosa que me comentaron mucho en el último video que hice de guía de este juego es que cuando perdían los reiniciaba el primer nivel, en la penúltima actualización agregaron este portal donde estoy yo ahora y esto permite poder teletransportarnos al último nivel que nos hemos quedado, así que no tienen que volver a repetir todo. En este caso para poder desbloquear los tres nuevos niveles tenemos que volvernos a pasar el place place para poder llegar así a los tres niveles nuevos y poder ver cómo son. Así que vamos a ir a darle let's go right now con el place place y les voy a ir explicando brevemente cómo fue que me lo pasé según lo que hice y si quieren saber más de cómo pasarse los anteriores niveles no olviden ver el anterior video que lo voy a dejar un link en la descripción. Ok aquí tenemos que ver alrededor y nos vamos a ir siempre 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 por el lado izquierdo vamos a ir en línea recta pero lo más pegado al lado izquierdo no sé si me voy a entender si el camino está sellado nos regresamos al pasillo más cercano que nos permita poder continuar en línea recta al lado izquierdo. Ok aquí me voy a regresar voy a ir por acá vamos a ir en línea recta y si veo que puedo desviarme al lado izquierdo y poder seguir subiendo del lado izquierdo lo voy a hacer en este caso no hay camino así que voy por acá y voy a seguir en línea recta. Esto es porque la salida está pegada aquí al lado izquierdo si nos vamos a ir en ese sentido no se vayan a asustar con eso por acá esto está sellado así que me voy a regresar y voy a seguir subiendo lo más pegado al lado izquierdo. Otra manera hoy cuidado que por ahí creo que vi al payasito otra manera es asumarse aquí y ver por dónde te encuentras tengo que seguir ese camino que les marco con la flecha pero como está el payasito vamos a darle aquí una vuelta. Básicamente no me he desviado he dado una vuelta como para perderlo y que no vaya a atraparme ahí creo que lo hemos perdido bastante bien ahora sí voy a ir en línea recta lo más pegado al lado izquierdo. Bueno aquí voy vamos a intentar hacer esto rápido para poder llegar rápido al tobogán voy aquí esto está sellado me voy a regresar un poco y cuando vea camino continúo vale izquierda izquierda de nuevo voy hasta el final creo que ese camino así tiene si tiene camino pensé que estaba sellado voy por acá y aquí podemos observar por dónde está. Vamos estamos cerca si estamos lejos y miren de hecho ya estamos lejos ya estamos aquí en el tobogán perfecto y si y ahora lo que queda es bajar yo le explico esto después que sea se puedan asomar por las ventanas del juego porque es la manera más sencilla y que visualmente ustedes vean dónde está la salida porque sólo viendo los toboganes por dentro es más complicado entender el recorrido y aquí hemos llegado a lo que sería el final de este nivel de los plays plays que es uno de los que más dolores de cabeza le da la gente una vez estando aquí lo que tenemos que hacer es bailar bailar habilita la puerta no mentira no habilita la puerta vamos a lo que sería el siguiente nivel nivel nuevo a estamos aquí y nos va a teletransportar como teletransportar como a una selva tenemos que ir en línea recta hasta el final del mapa porque el mapa tiene final curiosamente tiene final así que vamos a darle ahí caminar en línea recta hasta el final sólo hay que ir en línea recta chicos más nada no hay que desviarse no hay que hacer nada sólo ir en línea recta hasta el final aquí vamos y cuando veamos unas rocas una de ellas nos va a dar nos va a teletransportar al siguiente nivel vamos a darnos cuenta de cómo es bien porque está tiene un agujero ahí está ahí tenemos que entrar y teletransportarnos al siguiente nivel el nivel de las rosas aquí no hay pérdida lo que tenemos que hacer es ir en línea recta hasta un elevador que está al fondo del pasillo así que no no hay pérdida aquí no hay mucho que decir más que vayamos en línea recta hasta el final y caminando voy a recoger esto no sé si me sirve de algo pero lo voy a recoger seguimos caminando en línea recta hasta el final del pasillo vamos a ir chicos let's go aquí también creo que puedo recoger algo estoy recogiendo vale no sé no sé de qué me ayude eso pero lo estoy recogiendo recojo todo lo que vea y ahora sí vamos a ir a lo que sería el último nivel nuevo que han agregado me encanta que estén agregando niveles nuevos a este juego porque está chulo está chulo y más contenido de backrooms se agradece más contenido de backrooms ahora sí chicos estamos en el último nivel y hemos conseguido un emblemita porque los estoy jugando por primera vez cuando lleguemos a este nivel chicos tenemos que encontrar un total de 10 computadores hackear el sistema de 10 computadores porque tenemos que salir por esa puerta pero nos pide ese código de 10 dígitos yo voy a hacer este recorrido porque es el que veo más fácil según lo que he jugado ya esta es mi segunda vez pasándome este nivel así que yo voy a hacer un recorrido que viene desde aquí desde izquierda a derecha voy a ir andando ya tengo el primer código es el número 5 ahora vamos a ir a buscar el siguiente computador que debe estar por aquí cerca tener cuidado porque aquí también aparece una entidad aparece un shrek súper raro pero también se le puede burlar un poco como hicimos en el primer nivel con los backrooms exactamente están las mismas trampas y podemos podemos hacer que caiga en ellas es muy lento así que es fácil de evadir también podemos correr de él bastante fácil mira ahí está ahí está mire parece una cosa súper extraña no sé un marciano parece un marciano uy pero me está campeando la computadora o que me voy a mover hacia acá pareciera ser que está bugueado no sé en el último tiempo parece que rompo los huevos de roblox voy a hackear aquí el computador aprovechando el bug creo que en un caso normal debería seguirme o no sé no estoy tan al tanto porque este nivel es un poco nuevo ahora voy a buscar más códigos tenemos ya tres con cuidado de que no me agarre aunque lo dudo mi amigo ahí está bastante distraído vamos a seguir buscando recordar que son diez computadores el mapa no es grande así que van a poder conseguir todos los códigos aunque no se sepan el mapa lo van a poder conseguir porque el mapa no es grande y si están jugando con amigos más fácil todavía porque cada uno va a buscar en un lugar distinto está otro computador tendríamos aquí el código número 4 hay que darle completo a que cargue y luego sacamos el código ahí está perfecto sigamos buscando los que falten aquí con cuidado pero no creo que tenga tanto peligro porque el amiguito está un poco bugueado recuerda que si la guía lo está haciendo de utilidad apóyala con un pedazo de like déjame en los comentarios que te está apareciendo la experiencia de jugar este juego en roblox y que otro juego recomendarías que trajeramos al canal yo con gusto lo traería sin ningún problema vamos a cargar aquí un código más ya falta poco voy por acá y otra cosa importante no olvides activar la campanita de notificaciones porque es la única manera de que youtube te avise cuando suba nuevo videito ok vamos a cargar aquí ya falta poco chicos ya falta poco recuerden que son 10 computadores que tenemos que hackear acá ya queda cada vez menos estas son las trampas que les digo que ahí podemos meter al shrek super extraño y hacer que nos deje de molestar se vuelve como a resetear o sea vuelve a aparecer pero se resetea y te da tiempo de estar tranquilo por ahí paseando aunque el mapa es tan grande que igual paseas bastante sencillo voy a cargar aquí digamos ya siete números ¿no? siete números nos quedan solo tres tres computadores y nos hemos pasado el nivel easy 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 tres computadores esperemos que les sigan agregando niveles porque sería bastante bastante chulo poder seguir trayendo este juego al canal con más niveles nuevos voy a cargar aquí ya solo nos quedarían con esta nos quedarían solo dos números más dos computadores más nos quedarían y deben estar por aquí cerca como les digo el mapa no es tan grande así que no no hay pérdida no hay pérdida podemos pasearnos aquí un ratito y poder conseguir todos los computadores de forma bastante fácil y aquí cargo aquí me quedaría un solo computador vamos a buscar ese último computador y salir de aquí chicos let's go aquí está le estoy anotando último código y nos vamos ahora nos vamos a regresar a donde vimos la salida literal donde decía salida ahí vamos a ir y colocar ese código aquí está aquí está lo están marcando ponemos el código que es 2201462759 let's go ahora sí chicos nos vamos let's go nos hemos pasado a los tres nuevos niveles de forma muy 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 sencillita la verdad que no son complicados sobre todo los dos primeros son muy muy sencillos y bueno chicos eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado darle apoyo con un pedazo de like no olvides suscribirte si no te has suscrito y nos vemos en un próximo videito se les quiere besitos chau 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 ch